Y por supuesto, el grupazo Mopsar que nos dejó caer ese tema por supuesto Y hoy para Lorejitas que le gusta la música nueva y los estrenos de la noche En esa noche para ustedes Vámonos a bailar, abrazo Vámonos a bailar lo nuevo ¡Gumia! ¡Fuck it! ¡It's our time to shine! ¡Rrrrra! ¡Damas y caballeros! ¡Tiene un chido de sabor! ¡Eso es lo nuevo de los nuevos! ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Para mi compadre, los dobsers! ¡La música nueva! ¡Esta noche para ustedes! ¡Vámonos con ritmo! ¡Fuck it! ¡It's our time to shine! ¡Pisay! ¡Y si somos y seremos! ¡Pitubos PML! ¡Nunca nos dejaremos! ¡Siempre nos presentaremos! ¡Y el que se ponga! ¡Nunca nos vemos! ¡Eso dice el Beto! ¡El Jarocho Pilloso! ¡Para Rikón! ¡Espinogos el rolo! ¡Para el tímido! ¡Ese tú se samba chivita! ¡Para el Chimbo Zari! ¡Siempre con! ¡Nicilante con las solos a la muerte! ¡Pitubos 52 de Stringby Chamaco! ¡Simón Acer! ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Pitubos 52 de Stringby Chamaco! ¡Llegana presente! ¡Quiz Mario presente hoy! ¡Simón Acuimon! ¡Llegana la verdad! ¡Syri Okumala! ¡Ese no es saludos, carnal! ¡Esa es cartelera! ¡inachita asumidas! ¡Y bajadas! ¡Siguiendo a suguida en entretenencia! ¡Un salón para toda la banda! ¡ Karlka Ericka Pérez Oromasi! Para Bravo, para Chivo, Pepe Choli, para Pacholi, para Rafa, 100% a Disneylandia, Las Galitas a la Bella, Puebla a la Bella, presentes con Disneylandia, gracias. Ritmo sabrosito hoy, ¡Cubia! 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 Ritmo sabrosito, 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 ¡Cubia!